Los tres nidos de grandes dimensiones están situados en el tejado de la fachada del templo de Santa María la Mayor, más conocida como la colegial. Según la petición realizada al ayuntamiento por parte del párroco, los nidos provocan desperfectos en el edificio y podrían caer en cualquier momento, ocasionando molestias a los ciudadanos. Bueno, pues esos nidos, por ejemplo, hay uno en una esquina que si le veis está caballero, tenemos ya la experiencia en la mitad del Prado, que un alerón, esa avenida abajo, yo no sé quién para decir si eso es peligroso o no, tendrá que decidirlo alguien, yo lo veo como lo podemos ver cualquiera. La colegial, la torre, Santa Catalina, toda la parte de atrás hay nidos panificartigüeñas, muchísimos. Sin embargo, esa zona es la zona donde la acera está totalmente manchada por los excrementos y la caída de palos y de troncos de los nidos es relativamente frecuente. Será la propia colegial quien tendrá que hacerse cargo de los costes, ya que son propietarios del edificio, aunque desde el ayuntamiento se les facilitarán algunos medios. Nosotros le pondremos la brúa. Si necesitan y precisan que pongamos algún método no pluento para no permitir que aniden en ciertas zonas, pues también se lo proporcionaremos. Este método consiste en una malla que tiene una pequeñísima, de baja intensidad corriente, no corriente eléctrica, pero casi inapreciable, pero eso evita que al posarse no les da calambre, pero no se sienten cómodas. Una vez atendida la petición serán los técnicos de medio ambiente los encargados de decidir cuál es el mejor momento y la manera de proceder para la retirada de los tres nidos.